Díganme ustedes que es un 18 sin un costillar, vamos a hacer nosotros un costillar al horno que después le vamos a poner chimichurri encima y va a quedar impresionante. Le voy a poner papel aluminio, le voy a abrir y tengo el horno a la máxima potencia. Quiero lograr que se dore, que quede bien dorado. Para llevarlo al horno lo voy a hacer con vino blanco y con ajo. Le agrego la sal y nos vamos al horno hasta que esté dorado, que ya te van a dar ganas de comértelo, pero en verdad aguántate porque es una cocción larga. Recuerden ir mirándolo si necesitan girarlo, pero es alrededor de 45 minutos, horno full fuerte. Vamos a hacer un chimichurri, pero distinto. Orégano, ciruelas, diente de ajo. El cilantro picado me gusta picarlo a mano y después mezclarlo para que quede más verde. Vinagre de manzana o de vino. Y una vez que esté bien dorado voy a bajar temperatura. Voy a agregar una buena pincelada capa de chimichurri. Va a empezar a absorber todo el sabor. Ya va a estar doradito y va a quedar atómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!